El 28 de marzo de 2022 visitamos en su casa al maestro William Molina en Cincelejo. Ha sufrido quebrantos de salud, pero se animó a tocar el acordeón. Fuimos con el maestro Jesús Paternina, que es uno de los grandes huacharaqueros que tiene la sabana en Colombia. Escuchemos lo poquito que logramos grabar del maestro William Molina tocando el acordeón. Nadie sabe lo que estoy sufriendo, solo dios testigos, porque a ti me miente bien, me parece que yo estoy tranquilo. Pero nadie sabe lo que estoy sufriendo, solo dios testigos. Me voy a morir, que te estoy sufriendo, porque tus caricias no llegan a mí. Me voy a morir, que te estoy sufriendo, porque tus caricias no llegan a mí. ¡Vamos! Me voy a morir, que te estoy sufriendo, porque tus caricias no llegan a mí. Me voy a morir, que te estoy sufriendo, porque tus caricias no llegan a mí. Me voy a morir, que te estoy sufriendo, porque tus caricias no llegan a mí. Me voy a morir, que tus caricias no llegan a mí, me voy a morir, que tus caricias no llegan a mí ni las medicadas no llegan a mí. Tengo que пожiré, que tus caricias no llegan a ti, no prestan, no regresan a mí. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!